Hola, soy Lorenzo de Atarea.es y hoy te traigo el reto número 7. Bueno, realmente y como siempre, la solución al reto número 6 y el planteamiento del reto número 7. Antes de... bueno, vamos a resolver primero el reto número 6. Te cuento el reto número 7 y te voy a poner ya los dientes largos de lo que se viene encima. Porque a partir del reto 7, o sea, el reto 7 va a ser el último de los retos como los estamos viendo y a partir del reto 7 vamos a dar un cambio que te contaré un poco más adelante. Bueno, nos metemos directamente con el reto número 7. Entonces me voy a abrir aquí la pantallita como la tengo. CD Python, CD reto... o CD reto no, así no, reto Python. CD Python, voy a aumentar un poco esto más, CTRL ALT, CTRL ALT, ahora, eh, que no lo encontraba, ahora sí. Más o menos ya se ve bien, sí. Vale, vamos al reto número 6 y te cuento un poco de qué va el asunto. Bueno, te cuento, no, porque este ya lo has visto. ¿En qué consistía el reto número 6? Bueno, pues el reto número 6 ya consistía en hacer cosas. Hasta ahora habíamos estado haciendo simplemente listando directorios, haciendo algunas cositas y en el reto número 6 pues ya teníamos que hacer pues algún tipo de acción. Pues algún tipo de acción como podía ser no hacer nada, que era este caso, o otro tipo de acciones como mover archivos o mover o copiar archivos. Todo esto se realizaba básicamente sobre esos directorios. Es decir, todo lo que hubiera en esos directorios lo iban a hacer, ¿vale? Entonces, vamos a ver el código que tengo yo. Si acierto. Vale. CDSource. No sé si a activarlo. CDAtareo. Aquí ya están todas las soluciones, con lo cual puedes ver las soluciones que han subido otras personas para que, vaya, todos los que estáis participando aquí, para que veáis las posibilidades que tienes. Verás que cada uno ha implementado una solución distinta. Lo que voy a hacer en la próxima, no, sí, lo que haremos en la próxima, en el próximo reto o la próxima semana para dar un poquito más de espacio es revisar estas otras soluciones para ver si vemos la comparativa entre hacer unas cosas, hacer otras y ver qué posibilidades tienen. Bueno, como te digo, vamos a, voy a editar directamente. ¿Qué es lo que tengo yo aquí hecho? Un poco, esto es un poco, a ver. Yo lo tengo hecho exactamente en pasos, pero bueno, esto se puede implementar de otra manera. Yo lo he implementado en pasos para que sea más sencillo. Un primer paso donde leemos la configuración o donde creamos la configuración. El segundo paso donde leemos la configuración y imprimimos el contenido utilizando la función LeaseImagen. Y luego el último paso donde volvemos a leer la configuración y lo que hacemos son las acciones. Básicamente, lo que nos faltaba hasta el momento era el paso número 3, que lo que vamos a hacer es directamente leerlo. Vs es configurator. Vale. Voy a cerrar este, que no me va a llevar nada. Y aquí tenemos en doAction. ¿Qué es lo que hace doAction? Pues básicamente doAction lo que hace es, fíjate, ya estoy haciendo así, señalándote cuando tú no ves, pero bueno. Bueno, lee la configuración y una vez ha leído la configuración dice, para cada uno de los de las datas, para cada uno de los directorios empieza. Si tiene in, tiene la parte in, tiene la parte out y tiene la parte action, lo que tiene que hacer es leer el directorio in, leer el directorio out y luego hacer la acción. Bueno, y leer la acción, perdón. Y ahora, para cada uno de los elementos del directorio dice, si es un archivo, lo que hace es, compone el directorio de destino, utilizando esta función, o bueno, esta sentencia, y si la acción es mover, lo que utiliza es sutil.copy y si la acción, mira, esto está justo al revés. Mira, ahora me acabo de dar cuenta. Bueno, 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 como no me has visto, lo que voy a hacer es, básicamente, ya está. No se ha notado nada. Bueno, con esta función, lo que hace es moverlo y con esta función es copiarlo. Actualmente, como te digo, solamente tenemos estas dos acciones. Fíjate en qué poquito hemos resumido esto de hacer do action. ¿Cuál es el problema? Pues el problema, básicamente, actualmente, y donde estamos con esto, es que solamente tenemos estas acciones. Y no solamente este es el problema, sino que el problema con el que nos encontramos es que cada vez que queramos añadir una nueva acción, vamos a tener que modificar nuestro código. Esto es algo que debemos de solucionar. Lo interesante es, sin modificar código, sin modificar el código base, poder realizar nuevas acciones. Pero, previo a esto, tenemos un paso anterior, que es el que veremos ahora en la nueva parte del desafío, en el nuevo reto número 7. Bueno, ya he visto esto un poco cómo va. Y lo que voy a hacer es, perdón, get commit menos am fix error. Y, ya está, subido. Ya tenemos subido y corregido este pequeño error que tenía en el código. En fin, son pequeños detalles. Bueno, ya he visto cuál es la problemática actual, ¿no? He visto que la circunstancia es que todo esto lo tenemos limitado. Y no solamente es esto. Venga, vamos a abrir el reto número 7. Espérate. Reto 7. Read me. Vale. ¿En qué consiste el reto número 7? Pues, como has visto, en los retos anteriores, el problema que teníamos es que movíamos todo lo que... Bueno, movíamos o actuábamos sobre todo lo que se encontraba en ese directorio. Claro, a lo mejor nosotros no queremos hacer exactamente eso. A lo mejor lo que queremos hacer es realizar acciones sobre parte de esos archivos. Por ejemplo, los archivos png o los archivos jpg o los archivos .txt. Esto es uno de los pasos que deberíamos de hacer. Deberíamos de poder seleccionar qué cosas o qué archivos queremos hacer y qué acciones queremos aplicar sobre esos archivos. En este sentido, lo que he hecho ha sido modificarlo y añadir primero unos filtros. Un filtro en el que voy a decir qué acciones se van a... Perdón. Sobre qué archivos se van a ejecutar esas acciones. Esta es una parte. Y luego la otra parte es las acciones. Y es que lo que he añadido es que vamos a poder realizar varias acciones sobre un mismo archivo. Y aquí es importante... Bueno, sobre un mismo conjunto de archivos. Y aquí es importante tener en cuenta el orden. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es que si la primera acción es copiar, esto lo que va a hacer es que sobre los archivos que se encuentren en el directorio in, los va a copiar al directorio out. Y luego tienes que tener en cuenta que si, por ejemplo, es mover la acción, la primera de las acciones, una vez hayas movido esos archivos, ya no van a estar en el mismo directorio, con lo cual tenemos que volver a leer el directorio para saber efectivamente qué cosas hay que hacer. No me termina de convencer esta solución. Yo creo que solamente debería haber una acción. Pero bueno, aquí está contemplado. ¿Por qué lo tengo contemplado aquí? Porque en un futuro lo que querremos hacer es a lo mejor aplicar determinadas operaciones consecutivas. Por ejemplo, ponte que lo que queremos hacer es redimensionar imágenes y luego convertirlas a blanco y negro. Entonces, aquí sería muy interesante que las acciones se pudieran concatenar. Hacer una primera acción en la que cambiáramos la dimensión de la imagen y en la segunda cambiáramos el color. Aunque siempre podríamos hacer un plugin. Y ya estoy un poco introduciendo los siguientes pasos que vendrán a partir del reto número 8. Y es que, claro, como te he comentado anteriormente, el problema con el que nos encontramos ahora es que todo esto está programado a fuego. Los scripts o las acciones que podemos realizar son acciones fijas. La acción de copiar, la acción de mover y en el caso de que queramos introducir nuevas acciones tenemos que editar el código. Como te decía anteriormente, esto realmente no es nada agradable. Lo suyo es utilizar complementos. Entonces, para futuras, a partir del 8, lo que vamos a hacer es crear una serie de complementos que nos permitan hacer modificaciones directamente sobre los elementos de nuestro directorio. Luego ya lo integraremos. Más adelante lo integraremos con esta primera parte que hemos hecho. Pero en los siguientes, como verás, lo que vamos a hacer van a ser acciones directas sobre, por ejemplo, imágenes. Una primera acción va a ser, por ejemplo, convertir todas las imágenes que tengan formato PNG o, mejor dicho, todas las imágenes que entren en nuestro plugin, convertirlas a gris. Cumpliendo una serie de características, evidentemente, un archivo de texto no lo vamos a poder convertir a gris. Pero, por ejemplo, si cumple la condición de que sea PNG o JPG, sí que lo va a convertir a gris. O, por ejemplo, lo va a redimensionar. Estas van a ser las acciones que vamos a hacer. Con lo cual, ya ves que esto está tomando un cariz bastante interesante. Como te digo, en el próximo, en el reto 7, que es el que te acabo de plantear, ya tienes qué acciones vas a hacer. En el reto 8, lo que vamos a hacer va a ser completamente distinto. Lo que vamos a hacer es un módulo independiente que lo único que va a hacer es convertir a gris. Este módulo va a tener que tener una serie de condiciones y una serie de características especiales para poder, posteriormente, integrarlo directamente con nuestro script o con nuestra aplicación principal. No sé si me ha explicado o he conseguido liarte más. Pero por ahí va el camino. Ya has visto un poco el camino que estoy trazando y hacia dónde queremos dirigirnos. Para que tengas un poco más de perspectiva. Y para que veas que esto está tomando un cariz muy, pero que muy interesante. Porque yo te he dicho ahora, actualmente, o en esta versión, de modificar un poco lo que son imágenes. Pero, ¿y los audios? ¿Y los vídeos? Ya lo ves, ¿no? Ya ves que esto está tomando una perspectiva muy interesante, sobre todo porque vas a poder participar en todos los complementos que vayamos a poder hacer. Inicialmente, están fijos el copiar y mover, pero incluso el copiar y mover los vamos a reestructurar para que se conviertan en complementos ad hoc. Complementos que van a poder instalarse y que van a poder trabajar con el resto. Así que nada, ahí lo tienes. Ahí te he dejado tanto la solución del reto número 6 como el planteamiento del reto número 7. A disfrutarlo. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo reto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!